Bienvenido. Estaba pensando que igual sería maravilloso para mis poemas que fueses mujer. No sólo para narrarte por fuera y contar cómo se deshacen en mi paladar las improntas de tu gusto. Y por explicar el placer de introducirme en tu cuerpo a través de mis dedos hasta entregarte los orgasmos. Sentir cómo te corres en mis huellas y sólo puedo agradecerle a la vida a beber tu savia. No sólo por eso. Sería genial que fueses mujer para poder culparte de la belleza. Para darle motivos a la A y lo bonito que queda cuando formas un ella. Contar todo sobre tu pelo y decir que el viento anidó allí las horquillas de la poesía de Neruda y de gente que aún no existe. Hablar de las ciudades que llevas dentro y te hacen rascacielos en crecimiento sobre los valores de una sociedad contaminada de un machismo rancio de posguerra. Hablar de ti, mujer, con el doña delante para que sin importancia se obvia las palabras te resalten. Hablar de ti, mujer, que el arte eres tú y no hay explicación que diga lo contrario. Igual sería genial para mi poesía que fueses mujer, pero correré riesgo de aceptarte como el hombre que le dio sentido a estos versos. Que aún me queda aquí, que tú follas como nadie.